Hola que tal amigos, les saluda Gregory Castillo, hoy me vine para la inauguración, fui invitado para esta inauguración de Río Márquez, acá en Valle de la Paz, en el centro comercial Valle de la Paz, en Ciudad Traque, entonces van a ver una serie de videos de como fue todo este evento que se llevó a cabo acá en Valle de la Paz. Este audiovisual es cortesía de Rapi Bici, el delivery en moto más rápido de los vallepascuenses. Y así fue la inauguración de Río Márquez, en Valle de la Paz, antes de empezar te invito a suscribirte, darle like o comentar en mi canal, es Gregory Castillo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.